Bueno, buenos días. Soy Agustín López, soy militante de la Juventud Radical del 25 de Mayo y a su vez estoy en la participación de la Mesa Provincial, soy Secretario de Médico y Comunicación de la Juventud Radical de la provincia. Y bueno, acá acompañando a Olga, acompañando toda la lista de Martín, que bueno, creo que es la lista que va a representar el espacio de Cambiemos en las generales y en eso estamos trabajando. Muy bien. ¿Vos escuchaste la voz del locutor que tiene este chico? Lo vamos a tratar para hacer la publicidad. Es impresionante. Una voz así, viste, tipo formento. Con esta salgo los boliches. Bueno, me cuentan un poco cómo viene esto. Últimos días ya de lo que ha sido intensivo, porque han andado por todos lados, tuvieron una bicicleteada. Cuenten un poco. Sí, estamos en todos lados y permanentemente y el equipo completo se distribuye por distintos sectores para tratar de cubrir todos los espacios. Escuchando particularmente a la gente, que es lo que más nos interesa. Siempre Martín viene escuchando a la gente desde hace mucho tiempo, viene trabajando desde hace mucho tiempo. Yo lo acompaño ahora porque yo he trabajado como docente y el primero de marzo me jubilé, entonces ahora yo arranqué a full con la de la campaña. Pero él viene haciendo un trabajo ya de hace muchos años y lo que noto cuando lo acompaño, cuando lo acompañamos en los distintos lugares de todo el distrito, es que él vive recordando distintas circunstancias y situaciones donde estuvo presente permanentemente. Permanentemente, ¿cierto? Entonces conoce a la gente, conoce las dificultades, las problemáticas de la gente y tiene el proyecto, el plan de gobierno ya no es ningún improvisado. Sí, que son los importantes. Claro. Tiene, como te habrás enterado, y seguramente te debe haber llegado al diario de las propuestas de Martín Torres en cada espacio y con cada una de las dificultades del interior y de la planta urbana, está ocupándose de cada una de esas cosas con personal idóneo. El resto, cada uno trabaja acompañando en lo que sabe y el compromiso de decir, ser honestos en la gestión, no mentir a la gente, no prometer lo que no sabemos si vamos a poder dar, pero sí el compromiso, el compromiso de decir, el trabajo de nosotros va a estar, vamos a trabajar. ¿Te imaginaste estar en la lista? Porque sé que hicieron un trabajo en conjunto, cada uno fue eligiendo a quién quería dentro de la lista, fue consensuado. Contame, ¿te sorprendió? Sí, sí, yo trabajo y voy a militer y voy a seguir militando, nunca pensando en que me van a dar un lugar cierto para ocupar, pero la verdad que sí, me sorprendió y agradecida, muy agradecida, porque yo les digo siempre a todo el mundo que hay mucha gente trabajando, hay mucha gente militando desde hace mucho tiempo y hay mucha gente que se merece estar en cada uno de los lugares. Lo que pasa es que las listas son chicas para la cantidad de gente que trabaja. Yo valoro muchísimo eso y que me hayan dado el espacio, que me hayan llamado y me hayan dicho, mira, hay un lugar para vos. Para mí fue un orgullo y sumamente agradecida, siempre fui agradecida al radicalismo, porque los ocho años que estuve en Consejo Escolar me tuvieron en cuenta, fue muy linda la experiencia, conocí mucha gente, todavía me encuentro con la gente y lo que más me gusta es la valoración y el reconocimiento de la gente por lo que uno hace. Eso es lo importante y lo que deja una huella y eso permite ir por más. Claro, particularmente por la forma de manejarnos. Yo digo que nunca tenemos que perder ese sentido del respeto a la gente. Nosotros estamos para la gente y por la gente. Entonces, no olvidarse cuando uno sube a un cargo de que las necesidades no son las nuestras, sino que son las del ciudadano. Tal cual, tal cual, sin lugar a dudas. ¿Como militante? Como militante, la verdad que, primero hablando de la posición de uno que es radical, me parece que se hizo un trabajo fascinante, espectacular dentro del radicalismo para que todos los sectores del radicalismo que tal vez en algún momento estuvieran un poco más alejados, hoy están trabajando juntos codo a codo y que eso está reflejado en la lista. A su vez también, ese mismo trabajo que se llevó en la unidad de radicalismo se llevó por la unidad de Cambiemos. Tal vez no todos los sectores quedaron integrados por cuestiones partidarias, pero bueno, creo que la lista de Martín es tal vez la que más refleja esa unidad de Cambiemos que viene a solucionar los problemas a la gente, viene a solucionar problemas que han vuelto a la comunidad del 25 de Mayo que son básicos, servicios básicos. Estamos hablando de la limpieza, estamos hablando de la poda, estamos hablando del sistema cloacal, que hoy está reventado. Me parece que viene a poner nuevamente un gobierno que se preocupe por la gente y no que la deje abandonada, como es lo que nos dicen los vecinos, lo que nos encontramos en los barrios y que también se refleja en todo el interior del partido. ¿Vos sabés que yo voy a acotar algo que me parece a mí? Siempre se habló en contra del que está, digamos, desde el Consejo Deliberante donde ha estado Martín y también en su momento dentro del ámbito del gobierno como responsable del área que estaba en bromatología, puso en marcha la usina láctea, todo eso que no se tiene en cuenta, pero que sí lo hizo, que vino de la mano de él también. Entonces yo digo, siempre se le cuestiona lo del ferrobús, por ejemplo, pero no se ven las cosas buenas que ha hecho. Y Martín ha tenido un pasar dentro del ámbito de la política y ha insistido en este caso con ser el candidato a intendente. Yo digo, estas cuestiones, qué feo que la gente se olvide, que solamente vea lo malo de una persona y lo otro que tiene el rescatable es la insistencia. Es decir, voy a ir por más, no quedarme ahí quieto diciendo, bueno, perdí, ya está. No, él insiste porque sabe que se puede cambiar. Y el tema de las cloacas es un tema que ha venido de mucho tiempo, que se ha dicho que no era así y hoy vemos una máquina contratada por 28 días para remover, para poder activar, porque estamos complicados. Digo yo, lo que es una cosa y lo que es la otra. Claro, yo creo, a ver, primero contestando a lo de Martín, todo lo que ha hecho, creo que ha hecho un trabajo espectacular en todo lo que es bromatología y son cosas que fueron quedando que hoy se perdieron porque, nada, no se siguieron. La de Ferrobo es otra política de Estado que no se continuó y fue cuestión de gobiernos. Pero creo que es interesante, sigue siendo interesante el proyecto de Ferrobo porque el otro día se acercaba al comité un hombre que decía lo importante que es para nosotros tener algún servicio de conexión entre Musconi y 25 de Mayo, Pedernales mismo, que activaría el comercio y eso era a lo que se enfocaba el proyecto de Ferrobo y que no se haya seguido, ha sido la pérdida de una oportunidad para todos los 25 años desde Ernestina del Valle. Y con respecto a esto del sistema cloacal, no es un tema de ahora, no es un tema que queremos instalarlo, que cambiamos ahora y que, nada, no sé, fuimos nosotros y remantamos una cloaca. Hace meses que se está reventando la cloaca, hace meses que los vecinos están reclamando desde el fin de año, me parece, del año pasado y que no se les haya dado una solución, que se los deje tirados y que ahora vayan y digan que le van a solucionar el problema, me parece que es una cuestión demagógica. Pero bueno, esperemos que nosotros seguimos recorriendo, visitando a los vecinos con las propuestas que tenemos de cara, por lo menos a estas primeras elecciones que son las PASO, que son el domingo, y también para empezar de alguna manera a poner un 25 de mayo pujante en lo que es el sector industrial. Lo que yo estaba pensando cuando Agustín hablaba, el tema esto de todo lo que hagan ahora en la semana anterior a las elecciones, porque es lo que está ocurriendo, se está haciendo trabajo en estos últimos días que no se hizo en los últimos cuatro años. Es subestimar demasiado a la población, la gente ve esas cosas. Coincido. Vos no podés aparecerte una semana antes de las elecciones con una ambulancia cuando no hay médicos. Desde el mes de mayo, desde el mes de mayo están las ambulancias. Bueno, pero particularmente justo una ambulancia para Mosconi que no tuvo médicos permanentes, que está abandonado totalmente, no solamente con el médico, con falta de policía, con respecto a todo lo que es limpieza, basurales, está totalmente abandonado el interior. Y lo vemos de punta a punta del distrito. Yo te hablo de Mosconi por esta cuestión de la ambulancia, ¿cierto? Pero de todas maneras digo, no subestimar a la gente. Sabemos que por ahí la memoria, uno recuerda los últimos días antes de las elecciones, está decidiendo todo lo demás. Pero yo creo en la gente y creo que la gente sabe qué se hizo y qué no se hizo. O qué se dejó de hacer, ¿sí? Particularmente. ¿Qué fue? Todo. Caminos, olvídate. Ay, no me digas que ayer fui a Riestra y volví, me equivoqué al volver. Más de uno dirá, ojalá se hubiese perdido. No, estoy acá. Volví por la rabia. Dejé medio pedazo de auto, porque el auto mío es chiquito, es viejo, es bajo. Un desastre, un desastre. La gente que sale y entra de la rabia, no sé cómo hace. Y uno va ocasionalmente, la gente que vive en el lugar, que con algún problema de salud grave, no tenés a la deriva. Ni hablar si llueve. No, olvídate. Olvídate, porque me escribió una señora, pues yo puse un desastre. Encima lo había escrito todo mal porque venía en el camino, tan enojada que lo escribí. ¿Viste? Y manejaba a mi nieto, obviamente. Y una señora me escribió y me dijo, y no sabés cuándo llueve. Vos viniste seco. Cuando llueve nos comemos los pozos, nos llevamos todo. De la zona de la rabia te estoy hablando. Del otro lado ni hablar. Así que los caminos son desastrosos. Que se pongan a trabajar ahora. Ayer, el sábado, había máquinas trabajando en los barrios. Es algo insólito. Meses y meses pidiendo los arreglos. Entonces, sí, es subestimar a la gente. Sí, se subestima mucho a la gente. Venderle el voto. Sí, pero yo creo que la gente... Como hay mucha gente por ahí que le cuesta participar y valorar lo que es la democracia y decir, voy a ir a votar. Yo digo, la gente mayor, la que no tiene obligación de ir a votar, es la que te está diciendo, yo voy a ir a votar igual. Tal cual. No es demasiado la gente con la que uno se encuentra que no quiere votar. Que yo comprendo, es el enojo que tienen, ¿no? Se enojan con todo el mundo, entonces ya no creen en nadie. Y dicen, no voy a ir a votar porque el futuro de nuestros hijos se lo hacemos nosotros. Lo generamos nosotros. Es cierto que en gran parte el futuro de nuestros hijos es responsabilidad nuestra. La educación, todo lo que es tema de salud, buscar el bienestar de los hijos. Pero no pasa mucho tiempo que no vas a escapar a las necesidades lógicas que trae la política. Estamos en una sociedad y todo te llega, todo te toca y todo es política. No digo política partidaria. Desde el lugar que vos podés ocupar, en cada lugar es un trabajo político. Desde las instituciones mismas. No hablo de la política partidaria exclusivamente. A mí me preocupa mucho cuando la gente no quiere ir a votar. Porque mal o bien, vos crees, tenés una idea, crees, la llevas adelante y confiás. Que después te desilusionen, vas aprendiendo, veas que no es lo que vos querías, otra cuestión. Pero uno tiene que comprometerse y ser responsable con lo que elige. Porque si no, es como que dejamos en el otro la responsabilidad de los destinos de la localidad, de la provincia, del país. Yo digo que por ahí en ese sentido, me encontré por ahí con una chica medianamente joven que pensaba en este sentido. Y sé que hay algunos otros más. No son la mayoría por suerte. Pero los que hemos vivido otra época, decimos, cuidemos la democracia. Vos sabés que a mí me pasó una oportunidad de enojarme mucho y no ir a votar. Y después el lunes me arrepentí. ¿Porque tuviste que pagar la multa? No, no tuve que pagar la multa. Nunca me cobraron una multa. Pero me arrepentí porque sentí que no estaba colaborando con la democracia que tenía. Sentí que no le había dado mi voto de fe a tener un país mejor, una ciudad mejor y un montón de cosas mejores. Lo que pasa es que, claro, actué desde el enojo porque yo veía que las cosas no funcionaban como uno quería. Y la verdad que tenemos la suerte de vivir en democracia, la suerte de decidir lo que queremos más allá de lo que digamos frente a un micrófono o lo que digamos entre la gente. En ese momento, en el cuarto oscuro, es cuando tenemos la posibilidad de decir esto es lo que quiero para mí. Totalmente. No para mí, para mis hijos, para mis nietos, para lo que viene. Totalmente. Por eso digo no subestimar a la gente. Porque vos podés hacer lo que quieras, pero en el cuarto oscuro es donde la gente decide. Por eso aprendí a decirle a la gente, vayan a votar, vayan a votar. No, creo que es muy interesante un poco la reflexión que hacía Olga del tema de esto de no solamente participar en la política partidaria, participar en la política institucional. Hay un montón de instituciones que están presionando hoy la mano de toda la comunidad, 25 de mayo, para llevar adelante el trabajo diario. Y no es una cuestión de ahora, sino digo, hace tiempo que se viene perdiendo la institucionalidad en la Argentina. Y hoy se está recuperando. Creo que es muy importante. Y eso va a aportar, por lo menos, tal vez no de lleno en la política partidaria, pero sí para marcar un rumbo de ciudad, de provincia y de país. Y principalmente la juventud, que por ahí es lo que uno nota más descreído de la política. Nosotros tenemos un doble desafío, me parece, porque los mismos jóvenes estamos tratando de convencer a otros jóvenes. Y no solamente de la ciudad de acá, cabecera, con los barrios, haciendo un trabajo social, sino también yendo al interior. Y que en el interior te diga que acá no pasa nada, no pasa nada, no hay ningún lugar de participación, claro. Entonces, nosotros, por lo menos la juventud radical, estamos comprometidos en eso. Hace poco hicimos, el viernes, si no me equivoco, el viernes, hicimos un encuentro de jóvenes en el comité. Realmente, fue muchos jóvenes. Principalmente yo me quedé contento porque había tres chicos de Valdés. Y esos tres chicos, realmente, en esa charla pudieron expresar lo que ellos viven en el interior. Yo les pedía que vayan, porque no es lo mismo que un chico de la ciudad cabecera cuente lo que pasa en el interior, que los chicos del interior vengan a contar lo que pasa. Tal cual. Y que nosotros, como jóvenes, tenemos que estar comprometidos. Y creo que en ese sentido hay una apertura en lo que es el equipo de Martín, en trabajar temas de juventud. Y en ese sentido, también, en ese encuentro, presentamos lo que es la Tarjeta Joven, que es un programa provincial que genera, digamos, movida en los jóvenes con el consumo y también accesibilidad a consumir en diferentes comercios que se adhieran al programa. Parece que, repito, esta apertura que hoy marca Martín para los jóvenes, que si bien desde 2014 que lo conozco siempre ha sido abierto, es un llamado importante para la juventud a expresarse, a realmente decir, bueno, acá la juventud de 25 precisa de esto, la juventud de Valle, de Valdés, de Mosconi, y poder empezar realmente a contener a los jóvenes y no que no se nos vayan a otro distrito, que por oferta educativa, por oferta laboral. Me parece que el 25 de mayo tiene que ser un 25 de mayo más integrado y principalmente integrado hacia los jóvenes porque es el futuro, tal vez la juventud, pero somos el presente también y quienes tenemos que decidir qué es lo que precisamos nosotros para el futuro. Tal cual. Lo haces muy claro y sabés que me hiciste pensar, mirá que me hiciste pensar, ¿cuántos jóvenes habrá en el interior del partido que no tienen acceso a venir para poder interiorizarse, para poder estudiar? No hay nadie que pueda decir cuánta juventud hay, porque debe haber en el interior. Lo más chocante es cuánta juventud que hay del distrito de 25 de mayo que no tiene la ciudadanía de 25 de mayo. ¿A eso te...? Entonces, no, pero digo que directamente los del Valle de Tingui a Bolívar, el Valdez por ahí... Ugarte por ahí, Chivilcoy. Exactamente, digo, por una cuestión de cercanía y también de servicio. Y la gente de Pedernales, muchas se van a Chivilcoy para atenderse con un médico, para hacerse un estudio, para ir a estudiar, para ir a todo. Riestra y Pedernales, bueno, pero Riestra y Pedernales son las localidades más nombradas y que más se va. En cambio, por ejemplo, Moscón y San Enrique, todas esas localidades chicas no tienen... Porque tiene acceso a otras rutas y acá estamos en medio de la nadie. No, pero te quiero decir, de la ciudad cabecera, el intendente, su gente y todos son los lugares que más se nombra, Riestra y Pedernales, pero el resto parece que no existiera. Y en realidad existe, Araujo, todas esas localidades que no... Tal vez sean los caminos que no pueden transitar. También, también. Pero de alguna manera lo podés traer, ayudar, colaborar, acompañar, ir, presentar... Es un tema de conectividad, los caminos de conectividad es dar la posibilidad al de Valdés, al de Moscón y de venir a Ciudad Cabecera y no tener que irse a otro distrito. También la conectividad, estamos hablando de internet, de señales, de telefónica. ¿Por qué en estos cuatro años no se trabajó en solucionar esos problemas? Entonces, porque darle internet no es que los chicos, por ahí, el primer prejuicio que se tiene es que la juventud en internet juega, no sé, usa Facebook, nada más. No, internet es conocimiento, internet es acceso a la información. Bueno, sin ir más bien, yo ayer cuando me perdí, en un momento determinado quise conectarme con el teléfono a ver si me podía guiar con el GPS, si me podía guiar con alguna cosa. Llamar por teléfono para poder decir que... No tenías señal. Entonces te agarra la desesperación porque estás a la noche, en el medio del campo y no... Es que está acostumbrado. Y no la gente. Y a lo que voy, para cerrar un poco la intervención, digo, el internet es darle la misma oportunidad a los chicos de interior que a los chicos de la Ciudad Cabecera. Tal cual. No es diferente que está en Valdés, que estamos con el que está en 25 o en Riestra. Hay que darle la oportunidad a todos de poder desarrollar su vida en 25 de mayo. Creo que a eso apuntamos, por lo menos desde el lado de la juventud, participando en el equipo de Martín. Y realmente creo que estas propuestas que estamos formulando y que hay algunas ya más en concreto que tienen que ver con el empleo joven, creo que han tenido lugar y hoy Martín la lleva adelante, digamos, como propuesta y seguramente estoy convencido que la va a llevar adelante el 10 de diciembre cuando, si la gente quiere, que él sea el intendente. Tal cual. Lo que tiene, volviendo a lo que dice Agustín con respecto de Martín, es que tiene esa apertura a cada una de los distintos grupos de hectáreas, ¿no? Porque yo siempre le digo a mis hijos y a sus amigos, ¿no? Uno pasó esa edad y vive el momento en el que está, la etapa en la que está y es muy difícil comprender un montón de cuestiones de la juventud y volverse, ¿cierto? Lo que yo observo en Martín que tiene esa apertura y esa cercanía para con los jóvenes como para con los grandes y valorar la participación de cada uno, porque nadie mejor que ellos para decir qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan y cómo quieren vivir el 25 de mayo de la nueva época, ¿cierto? Sí, sin lugar a... Totalmente diferente. Aparte, cuando vos decís de conectividad, el tema laboral, hoy la mayoría de los trabajos y a futuro va a ser a través de las redes. Sí. Entonces no es que es de gusto. Ya hoy, ya hoy está decido. Y no es un pasatiempo y que los chicos pierden tiempo con esto, ¿cierto? Lo que sí hay que ir acompañando a los jóvenes en este transitar y en esta formación y que muchas veces ellos nos enseñan y nos acompañan a nosotros en esto. Sin lugar a dudas. Sí, son unos bochelos, pibes, con el tema de internet y todo. A mí me enseñan, te digo. Yo les agradezco muchísimo que hayan venido. Me gustaría que, para cerrar, cada uno plantee su posición y lo que esperan para el domingo. Obviamente ya sabemos lo que esperan, pero que lo digan ustedes. Bueno, para el domingo más que nada pedirle a la gente el acompañamiento. Realmente creo que venimos haciendo un trabajo muy abarcativo en todas las áreas, con estas mesas temáticas que se realizaron y que no estaban cerradas a nadie. Realmente se acercó mucha gente. Y principalmente, desde mi lado, realmente que piensen a la hora de votar en todo aquello que quieren para el 25 de mayo y qué candidato refleja esas ideas, ese futuro del 25 de mayo que queremos en las propuestas. Nosotros vamos a seguir trabajando de una manera abierta, así que todos los vecinos que se quieran acercar, acercar a su propuesta, que vengan, que lo vamos a escuchar y que vamos a intentar, de alguna manera, volcar en el proyecto de gobierno que tiene Martín, todas esas necesidades que hoy tiene la sociedad. O sea, y principalmente los jóvenes, yo siempre que me toca un cierre, trato de remarcar esto de la política, de la participación, lo importante que es, porque si no nos va a pasar lo mismo que nos viene pasando hace tiempo, que si no participamos dejamos que otro se ocupe, dejamos que otro haga las cosas y al final no se termina naciendo. Digo, en la provincia de Buenos Aires, así pasó durante, tal vez, los últimos 28 años, principalmente los últimos 8 años, donde los hospitales públicos estaban a la desidia, había 5 en peligro de derrumbe. Hay un plan integral de guardias que abarca su 28 y que ya van 47 resueltos. Digamos, se puso en funcionamiento el examen provincia, en más de 100 municipios. La educación se está integrando en lo que es la robótica, la programación. Estamos pensando futuro en la provincia de Buenos Aires. Entonces, pensemos en futuro en el 25 de mayo y resolvamos los problemas a la gente que, vuelvo a repetir como dije al inicio, hay problemas que son de servicios básicos que tendrían que estar resueltos, que tendrían que estar andando. Y hoy no están andando por desidia, por abandono y por inoperancia desde la 9 y 27, principalmente, tal vez, desde el escritorio. Bueno, ¿qué le digo a la gente con respecto a que es un equipo de trabajo el de Martín Torre? Donde sé, estoy totalmente convencida de que nos van a acompañar, porque saben que todo lo que le decimos es verdad. Nosotros no vamos por lo que simplemente no se hizo, sino que es lo básico, sino que vamos por mucho más. Vamos a buscar las posibilidades de hacer de 25 de mayo un 25 de mayo diferente. Donde toda la gente está diciendo que necesita trabajo. Pues Martín se ha comprometido en que va a encontrar la forma de generar puestos de trabajo. Y está trabajando en eso. No es que lo dice desde la promesa. Se está moviendo. Tiene mucha relación con la provincia, mucha relación con distintos productores de la zona y empresarios. Lo que hay que destacar en 25 de mayo, por lo menos particularmente en las localidades del interior, que la gente colabora, participa y quiere trabajar en equipo, quiere trabajar en conjunto. Es la única forma de salir adelante trabajando en equipo. Si somos individualistas no llegamos a ningún lado. A corto plazo te caes. Confío totalmente en cada una de la gente que trabaja en el equipo de Martín Torres. No solamente los que están en la lista, como digo, sino todos los que nos acompañan, que son muchos, en la formación que tienen, en la capacidad para llevar adelante el proyecto que lidera Martín Torres. Y estoy segura que vamos a ganar. Seguro que sí. Nos vemos el domingo. Nos vemos el domingo. Nos voy a ver. Igual tengo una semana, cuatro días de notas de todos los candidatos. Así que, y el viernes, el jueves, tengo a Martín también conmigo. Así que como para cerrar. Gracias por haberme. Un placer, Adriana. No, el placer es mío, por supuesto. Muchas gracias. Gracias a vos.